Daba González Soy de Colombia, acá de Bogotá Mi comida favorita es toda la comida, me encanta la comida, pero amo mucho las verduras Sí, claro, cocino, es vital cocinar, me encanta, de hecho, nada como la comida hecha en casa Definitivamente la visibilización y cambiar estigmas Usualmente se asocia que la comunidad transgénero es, digamos, lo que la sociedad no quiere Pero hoy en día estamos reivindicándonos, estamos mostrando otras maneras de actuar Otras maneras de aportar, no solo a la cuestión de género, sino a la sociedad en general Entonces considero que la visibilización, el hecho de crear nuevos espacios, nuevas alianzas, nuevos lugares donde mostremos lo que somos Considero que es una prioridad y aporta lo que es la comunidad y va a crecer lo que somos ¿Qué le daría a alguien que en calle me da una mala situación? Sencillamente amor Siento que el amor es la manera más efectiva, más linda y más constructiva de responder tanto agresiones como a buenos comentarios y buena energía ¿Qué es lo que no entiende el público en general de las comunidades diferentes, diversas? Es lo diferente, le tenemos miedo a lo diferente, le tenemos miedo a lo nuevo Pero eso debe cambiar porque este mundo está hecho para todos y en él debemos caber y convivir de una manera armoniosa Pues considero que una de mis mejores cualidades es el empoderamiento en muchos sentidos No solo el empoderamiento de cómo estoy en la calle, qué trabajo, sino el hecho de visibilizarse uno como ser humano Antes de ser gay, antes de ser trans, antes de ser lo que sea Es ponerte en el lugar de que eres una persona y eres muy valiosa por lo que haces Desde mi punto de vista, desde mi punto de vida, trabajo, desde lo que hago, desde mi profesión Para aportar no solo a mí, sino a mi sociedad y hacer este mundo mejor desde muchos puntos Me gustaría ser recordada a través de la música, que es lo que hago, es lo que me llena de vida Es lo que le da soporte a lo que soy y también aporta a mi sociedad, a mi familia Considero que así como la música hay muchas cosas muy lindas que nos pueden dar recordación y aportar a lo que somos como sociedad En 5 a 10 años me veo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahorita Simplemente con más recorrido, con más experiencia y con más historias que aportan Si quiero aportar a mi sociedad de distintas maneras, desde distintos saberes Espero fortalecer eso y hacer de ello algo constructivo para todas las personas Mi deseo para la próxima generación es que no dependamos tanto de la tecnología Me parece muy triste que los niños hace 30 años jugaban, cuando estaban en el colegio jugaban en el campo, salían al pasto a trotar Ahorita niños de 5 a 10 años están pendientes del celular todo el tiempo Eso no me gusta y quisiera que cambiara, quisiera que aprendiéramos a utilizar la tecnología como una herramienta Más no como todo, más no depender totalmente de eso Hasta que nazca el sol Oh Dame tu amor Dame tu amor Yeah Yeah Ooh Yo Gracias por ver el video